¡Olé! 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 ¡Muchas gracias! Tengo casi 80 años y no hice nada por nadie Nada por nadie Y pasaron pestes, pasaron guerras A mí no hice nada por la vida, nada por la vida Si mi hermano, si mi hermano sufrirás Ni yo estaba ahí, yo seguía ahí Ni yo estaba ahí, yo seguía ahí No, yo seguía ahí, yo seguía ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!